Arde la calle al sol del poniente, hay tribus ocultas, cerca del brillo, esperando que caiga la noche, hace falta dolor, hace falta dolor, ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tu estés por tu amor, ven a mi lado y con tu alma y te quiero más, cuida esos malditos, esos malditos sobrevuelan el peligro, prendiendo una escuela de calor. Vas por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición, en las piscinas privadas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No es un paso, no es un parpaso, esto es una escuela de calor. Deja que me acerque, deja que me acerque a ti, quiero huir del aire, quiero salir de aquí. Arde la calle al sol del poniente, hay tribus ocultas, cerca del brillo, esperando que caiga la noche, estoy, hace falta dolor, hace falta dolor, ven a la escuela de calor. Deja que me acerque, deja que me acerque a ti, quiero huir del aire, quiero huir del aire, y deja que me acerque, deja que me acerque a ti, quiero huir del aire, quiero huir del aire, Gracias por ver el video.